Fiesta en América Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabe el buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo siento es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos que sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta Ven a bailar, ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras al cantar Hoy amigo, ven a bailar conmigo El destino, nos abrirá camino El destino, no lo podemos evitar Porque hoy es fiesta En América 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.